Sé que tú no quieres que me aleje de ti, sé que tú no quieres dejar de partir. Ya llegó el momento de decirnos adiós, de más que en el cielo estaremos los dos. Déjame partir, ya no sufras más. Tienes que seguir, debes aceptar el llamado del cielo. Todos vendrán, tarde o temprano, tarde o temprano también partirán. Dios lo quiso así, nada podemos hacer en su voluntad. Recuérdame, pero déjame ir. Te amamos, prima. Te amamos. Dios lo quiso así, nada podemos hacer en su voluntad. Recuérdame, pero déjame ir. Que Dios lo tenga en su gloria. Recuérdame, pero déjame parar. No quiero llantos ni gritos de dolor. Y al matar lo divino, hay que cumplir. Recuérdame, pero déjame partir.